Una gaita, una gaita que quiero dedicarles a ser vente a la gente que le gusta la música grande de Colombia. Esta gaita, esta gaita me la regaló el señor Hugo Sánchez, ahora que estoy jugando allá en el Real Madrid, hace muchos años me dijo, padre, si Guañango, Guañango, está presente, vamos a bailar esta gaita que nos dice la gaita traída desde España. ¡Olé, olé matador! Sí señor, qué bonita gaita, con mucho ritmo y sabor, con mucho chiquichéis en cerro, como se debe de trabajar una gaita al estilo de la rumba. ¡Vamos a gozar! Vamos a chingarnos una gaita bonita, esta gaita me la regaló el señor Hugo Sánchez, ¡un pichichi! Ritmo sabroso con la rumba caliente, que comience el acordeón, que comience el acordeón, que comience el acordeón. ¡Ahí le va el sabor! ¡Esta es una gaita alegre para bailar sabroso, dice que dice, para el sol! El yuca y la banda chingona, chicos serios, siempre rumberos. ¡Escúchalo rico! Una gaita chula, para Charon de Yuque, para el Piri y el Pepe, para la bandota de Jamaica. Estos tienen ritmo, ¿eh? Hoy dedican los sesiones de braz. ¡Escúchalo rico! Llegó el cuello, dice Caico Pau. Llegó la banda Fresa Rumbera. ¡Oye! Estas son las gaitas que tocan el rumbe caliente. Puro sabor. ¡Vámonos, recio! En taquitos de San Juan Patitlán Ahí nos acompaña el famosísimo tallarín Que broma caliente donde quiera que tú oyes yo te seguiré Échale sol Nalo Club del montón Esa me gusta como la baila Nalo Échale play Allí a qué ritmo Todo el estatónico del sonido Mr. Bárbaro Ahí está el Agüenito Del Estatónico del Chano Ahí está el Agüenito Se ve como de 50 años tú estás compache Suave, suave Mada del bosque Paquito Vero, César y Paulina Broma caliente de corazón Gente de mi barrio Dale Mate Es Richard de la Marranera Bailan a rico Oscar de Tacubaya Bachelabatona de San Miguel Las chicas de Santa Bárbara Dijo mi compadrito Cali Y su chica Gaita Alegre Gaita Sabrosa Esta es la gaita que nos regaló Hugo Sánchez Ole, ole, ole Una cumbia que nos trajo Un disco que nos trajo desde España El Pocho y el Vega El Pareja y el Charo La 425 Puro Patlaco Romero Rumba caliente ¡Vamos! Este es para el Sirve y el Manolo Para que no pase Kiko Ali Quesos y la Banda de la Meche Este es para el Piojo y el Nillo Magdalena si chupa Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Ahora Oye que sabroso Ya llegan las super bandas Juliánez Rupel Michuque Oye Échale churro Hasta la hipocresía Esta noche las chicas de Santa Bárbara Siempre Ruperos al corazón Eso dice que dice Los Rivers A presentes Esta noche la gente de la Montezuma Eso es lo que me gusta Oye que sabroso Para el Papá Moy Recordando sonido estrella y su estén técnico Venga ese clarinete Una gaita si señor Una gaita con el sello Rumba caliente ¿Quién? Si 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 El famoso Sibomario Rumbero Ya le gusta esa gaita Aquí es donde me gusta la gaita Que suena en los amores Ritmo Hoy nomás que rica chuleta sin hueso Venga hasta que se mueren los Drivers Al fin que son míos Épale Que suenen los amores esencialmente para mi copache Si Esta noche es dedicado para Charlie Ritmo Oye que sabroso Échale limones La chica de los Media hora de tambor en Lucio Que se sienta la gaita Ahí está Mado y Vanessa El tío Ya llegaron los cuadros de la pencencia señor Venga mi ritmo Venga mi sabor Ahora otra vez el ritmo del acordeón Esa cumbia para Juanita Acordeón para César Familia Pablo y la tremendísima Ale Ana María Libre Dalí Si Ocha mi gente Esta noche necesidad para el balú Llegaron mis dejados de las escaleras El famoso pollo de la EVE El más romero de todo el mundo Bueno a tercera Ahora ya le pegan Hay esos tambores Juanito Graba esos tambores Échale Hay un especial para la libre Échale Echaron Teyunque San Juan Patitlán Siempre rumberos Rumbazo Rumba caliente Otro chico Otro chico Ahí va Otra vez el acordeón Otra vez el acordeón Ahí te va Estas son las chulas Escuchan los amores Charly y el mate Así empezaron papá y mamá Compadre ¿Qué pasó? Échale compadre Mate y el Charly Sabón Hasta me dieron ganas de bailar papi El carro con placas PWT 6157 Están salvando la parte de afuera Échale Échale Oye La Sagradísima ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? La Sagradísima Oye Les dejamos la banda Coco Liso Échale Échale compadre Ope los cueros Lucio Ahí te va Ahí está para la abuela Y el hijo de Cicillo Échale compadre Estas son las gaitas que le gustan El carnaval latino Sí señor Sí señor Marianita Tocha la banda Chingona Allá Coyote Pé Últimos tamores Crisenta y bomba Charly de la doctores La pensil Y la banda fúrgura Súbele papi Familia Monter Ya llegó el ping-pong ¿Sale? El famoso Más ocho En su familia ¿Cómo se la pasó Comadre? ¿Chingón? Feliz año Ahí va Su esposito Diana Que la quiere Y la ama ¡Vivo! Esta noche Es Andrita Es Andrita Échale magias Acábala ya Acábala ya Dice Últimos tamores Para mí Mi amigo Chispis Invencidad latina Y sonido Nani Polleros Estos destrampados De la treinta y cinco ¿Cómo sufre el tambor? ¿Cómo sufre el cuero? ¡Epa! ¡Ecoa! ¡Ecoa! ¡Rumba caliente! Esta es una gaita huerfanita Sí De las gaitas que no tienen mami ¡Ecoa! ¡Ecoa limones! ¡Quejada! ¡Mi secretaria suiza! ¡Ándale! ¡Chula en el correón! ¡Chula en el correón! ¡Ahí te vas! ¡Ahí va! ¡Sí señor! ¡Esta es la gaita Que me regaló Hugo Sánchez! ¡La gaita! ¡Llegada desde España! ¡Olejone! ¡A cámara! ¡A cámara! ¡A cámara! ¡Este chimpín de Nona de la Cruz! ¡Doble M! ¡Sigoñango! ¡Niango! ¡Gatos rumberos! ¡Ándale crucerito! ¡Y Mari! ¡Rivers! ¡Una monta rumba!